Conectate con nosotros. Twitter, arroba, ecomedios1220 Somos apasionados, soñadores, aguerridos. Somos entusiastas, emprendedores, empresarios. Somos líderes que ven al futuro más cerca que los demás. Somos perseverantes, fuertes, analíticos, fanáticos. Somos argentinos. Somos los mayores generadores de empleo y somos el motor productivo del país. Somos campo, industria y comercio. Somos Pymes, construyendo el futuro. Somos Pymes Radio, con la conducción de Carlos Manzoni. Buenos días, queridos amigos. Y hoy, especialmente, feliz día para todos los periodistas. Hoy, como bien saben, se festeja el Día del Periodista en conmemoración de un 7 de junio de 1810, que fue la fecha en que Mariano Moreno publicó la Gaceta de Buenos Aires, el primer periódico del primer gobierno patrio, cuando aún faltaban seis años para la declaración de la independencia. Y en honor a este día, voy a usar como disparador en este editorial letras. Letras que son la esencia del periodismo. Letras que forman palabras. Letras que inician palabras. Las letras que son la herramienta que tenemos para comunicar, sea cual fuere el medio que utilizamos para eso. Y voy a empezar arbitrariamente, en este abecedario que no será exhaustivo, por supuesto. Algunas nos quedarán afuera. Voy a empezar con la B corta y la L. ¿Por qué? Con esas, se preguntarán. Bueno, porque ya se habla con optimismo de que luego de la pandemia de coronavirus, la economía mundial, o en algunos países en particular, se recuperará en forma de B corta. Es decir, una gran caída que luego va a rebotar, formando ese símbolo. Eso es lo que ya se está estimando, con optimismo, como digo, en el mundo en general. Ahora, ¿qué nos toca para la Argentina? ¿O qué se estima? ¿Qué pronóstico que esperemos no se cumpla? Bueno, la L. La letra L es, imaginémosla, ¿no? Esto es radio, no se los puedo mostrar, pero imaginemos la L, una caída abrupta, y luego una larga meseta. Ahora, eso es lo que están estimando los economistas para la economía argentina pospandemia. Sigamos con la C, de cuarentena, que parece no tener fin, y a la que el presidente Fernández ya dijo que seguirá manteniendo todo lo que haga falta. Ahora, hasta el 28 de junio, ahora iba de dos en dos las semanas, ahora fue a tres. Claro, que eso impacta fuertemente también en algo que empieza con la letra E, que es la economía, y que ya comienza a reclamar algo un poco más sofisticado que un aislamiento obligatorio a rajatabla. En ese sentido, lo que recomiendan respetables economistas locales e internacionales es una letra S, ¿de qué? De segmentación. Es decir, no hacer una cuarentena general, como se está haciendo aquí, sino hacer los testeos, los controles necesarios, a la mayor cantidad de personas a las que sea posible, para liberar a quienes se puede liberar y que tienen menos riesgo de contagio y mantener confinados solo a los grupos de riesgo. Esto, dicen, daría alivio a la economía. ¿En cuánto se puede mensurar? Eso sí que no se sabe. ¿Pero que daría alivio en muchos sectores? Sí, totalmente. Bueno, parece que en la Argentina faltan testeos, falta infraestructura y algunas cosas más como para lograr esta sintonía fina que sería lo más cercano a un equilibrio muy difícil en tiempos de cisne negro como el que nos está atravesando. Ahora bien, una letra que parece estar faltando es la P, la P de plan económico con el que el gobierno piensa arreglar el gran entuerto de la economía argentina que no crece desde 2011. Vamos a llegar a una década sin crecimiento, con el mismo PBI per cápita. A falta de la P mayúscula de plan económico hay una C gigante. ¿De qué? De control de cambios. Que sigue siendo noticia semana a semana, que ya está haciendo estragos en la vida diaria de los consumidores, de los importadores y de los exportadores. A los importadores, por ejemplo, les volvió a aparecer otra letra muy temida y que recuerda a las épocas de Guillermo Moreno. La K de Kafkiano. Porque ese es el procedimiento que deben completar ahora cada vez más. Y esto se augura que será cada vez peor ante la falta de dólares llenar uno y otro y otro formulario para poder importar. En definitiva, para desalentar que se importe ahora, eso paraliza las importaciones. Algo que a su vez paraliza a la economía. ¿Y qué están haciendo los importadores entonces? Al no poder conseguir fácilmente el dólar oficial a 69 pesos, bueno, van a comprar el informal a 115. Mucho más caro. Lo que lleva a otra temida letra para todos los argentinos. La I de inflación. Ya que todo lo que venga de afuera será ahora más caro para su bolsillo. Y ya sabemos que más tarde o más temprano el dólar blue es el que rige el precio de los bienes y servicios que pagamos cada día, amigos. No la tienen más aliviada quienes empiezan con la letra E, que son los exportadores. Estos deben cobrar lo que exportan a un dólar de 46 pesos. En el caso de los ojeros, por ejemplo, para tomar el más emblemático y pagar sus insumos a un dólar de 115. ¿Qué les parece esa ecuación? ¿Qué creen que va a pasar? Bueno, que se exportará menos y habrá, por ende, menos dólares en la economía y como el perro que se muerde la cola, habrá más controles y así seguiremos hasta que alguien desactive esta bomba. A este accionar del gobierno con los exportadores se lo denomina con dos palabras. Una que empieza con S y otra que empieza con A. Sesgo anti-exportador. Justo cuando lo que se necesita es que se exporte más. Todas estas medidas que ahora son achacadas a la excepcionalidad por el coronavirus no son ni más ni menos que medidas que están en el ADN kirchnerista que ya se aplicaron en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Es más, el ministro de Economía actual, Martín Guzmán, escribió un paper junto con Joseph Stiglitz, su mentor y premio Nobel, en el que hace una apología del control de cambio y de los tipos de cambios segmentados. O sea que es una idea que prevalece aún sin tener en cuenta el coronavirus. Respetados economistas, otra vez, locales como Aldo Abram de Libertad y Progreso o internacionales como Michael Porter del Harvard Business School sugieren que la solución no va por el exceso de controles que pretende el gobierno argentino, sino que va por otro lado que nos lleva a otras dos letras. La D de desarrollo productivo y acá va la más difícil, la que gobierno tras gobierno no logran implementar. La R de reformas. Lo primero, el desarrollo productivo no se logrará sin lo segundo, que consiste fundamentalmente en una gran reforma del Estado, una reforma impositiva que baje gradualmente los impuestos y aliente las inversiones y una reforma laboral que permita crear los cuatro millones de empleos que hacen falta en el país y que hoy no pueden lograrse con una legislación laboral que a diferencia de otros países que hoy tienen pleno empleo, a diferencia de Brasil que ya hizo a lo que diera lugar una reforma laboral de una vez por todas. Bueno, lo que sucede con la legislación laboral actual en la Argentina es que desincentiva la creación de trabajo en el sector privado y lejos de proteger a los trabajadores los desprotege porque no se crea empleo y de esa manera no hay acceso al mercado laboral. claro que el gobierno nada dice aún de todo esto porque se escuda primero en la emergencia por el coronavirus y segundo en la necesidad de solucionar algo que nos lleva a una letra que aparece por duplicado desgraciadamente en la Argentina y es la letra D de deuda que de no renegociarse con éxito podría transformarse en una D de default y hundir al país aún más hondo de lo que ya está en términos económicos. en eso está hoy el hombre al que se le ha asignado exclusivamente ese objetivo el que mencioné Martín Guzmán ahora con una nueva extensión del plazo hasta el 12 de junio ya hemos hablado en otro momento que los plazos son siempre extendidos bueno era hasta el 2 de junio ahora hasta el 12 para poder endulzar dar un suite como se conoce en la jerga a los acreedores y que finalmente se pueda llegar a un acuerdo que nos quite de esa maldita letra D de default que alguna vez en la Argentina aunque parezca mentira se festejó con aplausos en el Congreso de la Nación mientras tanto la vicepresidenta Cristina Kirchner parece haberle dejado todo el fardo económico y social a Alberto al hombre que ella puso como presidente y ella se dedica de lleno a su propia letra la letra J de justicia ahí destina hoy todas sus energías ahora que no debe viajar a Cuba para visitar a su hija y lo hace tratando de lograr un objetivo que empieza con la última letra que les voy a desgranar de este arbitrario abecedario para lograr el objetivo de la I y de impunidad empezamos así somos Pymes Radio conocí los nuevos artefactos a led para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM sistemas lumínicos iluminando al país desde 1949 en manía muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida especialistas en melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina regalale diseño y confort a tu casa con manía muebles ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP ahora con alarmas comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado no te dejes robar elegí comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes protegete del coronavirus quedate en casa ante cualquier duda comunicate al 147 al 107 o por whatsapp al 11 50 50 0147 legislatura de la ciudad autónoma de buenos aires algo nuevo están haciendo llega expo pyme virtual del 25 al 27 de junio conectate al mundo pyme vas a poder visitar más de 50 stands participar de 6 workshops generar nuevos contactos a través del networking chat y las tres rondas de negocios inscribite en el congreso nacional pyme para escuchar a los speakers más reconocidos del país viví una experiencia pyme única en la primera expo virtual de argentina si sos pyme tenés que estar estás escuchando somos pymes con la conducción de carlos manzoni muy buenos días saludamos a nuestros oyentes que nos están escuchando buenos días charly te digo un muy feliz día para vos y también para nuestro compañero que nos acompaña algunos encuentros para lionel paredes feliz día del periodista un placer compartir este espacio con vos en cada encuentro buenos días muchas gracias querida ale bueno vamos a ir al encuentro de otra periodista ahora en nuestra primera entrevista del día así que te invito ahí a que nos acompañes como siempre vamos a hablar ahora con laura mafud ella es editora de suplementos del diario el cronista periodista por supuesto como acabo de decir cómo estás laura buenos días muy bien cómo está feliz día para ustedes bueno feliz día sí hoy es un día de muchos saludos para nosotros nos ha tocado domingo sí y nos ha tocado muy atípico porque la verdad es que no recuerdo en todos estos años haber tenido un día del periodista en un contexto como el que estamos atravesando totalmente totalmente es como los que cumplen años en estas fechas también laura bueno vos entre tantas cosas sos especialista en el tema de economía pyme y demás qué está qué está sucediendo con la reconversión quiénes lo logran quiénes no podemos hacer una división entre lo que es la parte dura del negocio y por ahí después la más blanda pero empecemos por la más dura qué estás viendo vos y bueno en realidad tenemos que partir de una base digamos que está atravesada por muchos ejes por un lado tenemos un contexto que es muy atípico que tomó por sorpresa no solo al universo pyme al universo en sí mismo digo en febrero o en enero cuando habíamos empezado a hablar o a escuchar sobre el coronavirus parecía una situación lejana que estaba ocurriendo en Asia y de pronto en pocos meses esto nos atravesó por completo a todos el universo pyme es muy heterogéneo y enorme porque en la Argentina tenemos por encima de 530.000 tines registradas vigentes en la actualidad que por supuesto digamos eso barca desde un un microemprendimiento hasta una software factory con 20 empleados hasta una empresa familiar con 50 años en el mercado con lo cual para responder un poco tu pregunta quería hacer como esta pequeña intro porque estamos hablando de un universo que es muy muy grande y también de acuerdo a eso y cual sea su estructura su capacidad y y toda la forma en función a como está manejando van a ser las distintas posibilidades así como vos bien dijiste en este tiempo en estos pocos meses en pocas semanas muchas empresas están atravesando una suerte de reconversión y que por lo que yo veo se puede dar especialmente en dos grandes ejes por un lado lo que es el sector más duro más hard por así decirlo que tiene que ver con la reconversión propia del negocio esto es que vendo como vendo a través de que canales vendo para quien vendo lo hemos estado viendo con con algunas pines que prácticamente de un día para el otro yo salizo a la calle la cantidad de barbijos y de tapabocas que hay como con mucha plasticidad en poco tiempo lograron empezar a producir un insumo que iba a ser necesario en función a la demanda que está teniendo este contexto como son los tapabocas los barbijos los protectores faciales el alcohol en gel y después sí hay otra parte de esta reconversión que tiene que ver más con el costado con el liderazgo con la forma de trabajo que se está contanos ahí y ahí qué está pasando Laura mira para que vos tengas un punto de referencia hasta antes de empezada la pandemia el 44% de las empresas a nivel global no admitía el teletrabajo bajo ninguna forma de ese 56% restante que si lo admitía tampoco es que teletrabajaba todo el tiempo a lo mejor lo que tenía era la posibilidad de que sus empleados una vez por semana una vez cada 15 días o algún día adoptaran alguna suerte de home office que generalmente se entendía como una especie de beneficio que te daba la empresa con esta situación de pandemia pensaba que en la Argentina hay un en abril hubo un estudio justamente que lo que hizo fue sondear cuál era la situación en cuenta esta empresa estaban teletrabajando y este este informe que fue realizado por la red internacional de educación para el trabajo abril 2020 lo que dio a conocer es que el 80% de los trabajadores en la Argentina ya estaba haciendo home office ahora antes del periodo de aislamiento era solo el 11% con lo cual esto te está marcando que hubo una gran cantidad de empresas obviamente movidas por esta necesidad y por toda la situación que está ocurriendo de un día para el otro prácticamente tuvieron que cambiar su modalidad de trabajo esta modalidad de trabajo nosotros estamos viendo cambios que son muy abruptos y son muy rápidos no era raro esto justo lo charlaba con un consultor hace un par de semanas pero no era raro que hasta hace un tiempo atrás no muy lejano un jefe pudiera llegar a decirle a un empleado mira tus problemas personales a mi no me interesan dejarlos en tu casa no estaba bien visto que una persona dentro de la empresa compartiera mucho quizás su vida personal o o si estaba triste lo expusiera o si tenía una discusión con algún familiar con algún ser querido digamos esos problemas tenían que quedar en la casa ahora hoy la empresa se metió en la casa entonces ahí te está cambiando te está mostrando un cambio de un cambio cultural que es muy fuerte es muy rápido sobre el cual las organizaciones van a tener que aprender a manejar digo yo hoy tengo una una videollamada con compañeros de trabajo con mi jefe y a menos que me ponga una especie de filtro este para que no vean el color en el que tengo pintada no sé mi habitación o mi comedor mi casa está a la vista de todo y mi casa va acompañado con la situación laboral que pueda tener las otras personas que viven conmigo si hay chicos como están llevando adelante tema de las exigencias en el colegio las tareas en el hogar los horarios son distintos las dinámicas de cada casa cada hogar hoy son diferentes entonces hoy desde el liderazgo las empresas sobre todo los jefes en roles los roles medios a los roles altos se ven obligados a tener que desarrollar otras habilidades que hasta hace dos meses o tres meses atrás no eran requeridas que tienen más que ver con la empatía con todo el desarrollo de habilidades blandas con un liderazgo más horizontal con estructuras que sean más flexibles más ágiles porque hoy los cambios son muy muy abruptos creo que ese es uno de los puntos que está teniendo mucho digamos que nos está atravesando muy fuertemente a todos y del cual recién en un tiempo con cierta distancia vamos a poder analizarlo más en profundidad sí y también me pregunto cuánto de esto o te lo pregunto cuánto de esto va a quedar o sea cuántas empresas van a mantener el home office o cuántas van a decir no, no, no nosotros necesitamos ver a nuestros empleados acá porque también hay de esa parte o sea un gran porcentaje de la reticencia al home office tiene que ver con eso también con algunas mentalidades empresarias que dicen no, yo quiero ver a mi empleado sentado en su lugar de trabajo y sí vos pensás que también muchos líderes muchos jefes o parte de su trabajo más allá de las capacidades técnicas obviamente que tienen para el error que desempeñan tenían que ver con ese manejo de situación de equipo de pasillo de observar de ver quiénes eran los empleados o los colaboradores que estaban más tiempo sentados trabajando quiénes eran los que llevaban y traían información digo había mucho eso de observar qué es lo que pasaba dentro de la empresa probablemente muchas empresas como decías van a querer volver al esquema previo ahora en un corto plazo a medida que se vayan flexibilizando más sectores sabemos que así todo las que puedan volver van a tener que volver con diferentes protocolos y estos protocolos a lo mejor establecen menos personal dentro de las compañías o más turnos con lo cual quizá no va a haber un esquema de home office tan radical pero sí en algún punto al menos hasta que haya una vacuna muchas empresas iban a tener que establecer esquemas de home office parcial quizá un día vas a la empresa un día trabajas de tu casa o tres horas en un lado o tres horas en el otro por otra parte también muchas lo que ya están evaluando sobre todo no te hablo para las áreas o para las compañías industriales porque las que tienen planta quizá la realidad es distinta porque tienes operarios que tienen que estar dentro de la planta pero sobre todo para las que tienen o para las áreas más administrativas o de estructuras estructuras administrativas financieras ahí lo que tendrás que evaluar es si los espacios y los alquileres que pagabas hasta ahora tienen sentido mantenerlos hay muchas empresas que están buscando pasarse a oficinas quizá un poco más pequeñas mantener una estructura para 20 personas 30 personas para hacer determinadas reuniones o guardias y quizá pagarle al empleado una parte de lo que utiliza en energía en cosas de internet enviarle una silla o el equipo que necesita para poder desempeñarse desde su casa pero bueno claro porque esa es otra esa es otra cuestión también porque no sé qué análisis se están haciendo ahora en la parte financiera y cuánto les da entre lo que ganan y lo que pierden pero yo supongo que hay hay sectores de la empresa donde se están ahorrando así como el trabajador también se ahorra por decirte algo no sé combustible en ir al trabajo el que va en el auto también las empresas por ejemplo la empresa que tiene comedor se está ahorrando eso o sea habría que ver entre el debe y el haber cuánto queda en definitiva como resultado pero digo las empresas también tienen lugarcitos donde se están ahorrando dinero entonces por ahí después es un win-win arreglar con distintos empleados cómo quieren ellas que se siga desempeñando el trabajo sí algunos lo que se están haciendo es ciertas encuestas de climas para para con sus sus plantas o sus equipos internos para ver cómo están llevando esta situación y para tener también el feedback de bueno qué es lo que ellos estarían dispuestos a hacer o qué querrían hacer cuando todo esto pase es decir yo quiero volver a trabajar todos los días dentro de la empresa o teniendo esa libertad para moverme puedo elegir dos días y tres días cómo empezar a manejar entonces también de acuerdo a eso creo que van a ir organizando con esto que decías del tema del comedor algunas están ahorrando otras lo que están haciendo es están enviando viandas a sus empleados para que cubran el almuerzo del mediodía los están desarrollando canales que son muy distintos y todo se está dando de una forma muy rápida hay compañías incluso que están haciendo como un asterosis virtual una vez por semana para tratar de mantener también la cercanía entre los empleados cierta motivación cierto vínculo pero es todo muy nuevo interesante te va a hacer una pregunta Alejandra Dirasar sí qué tal Laura buenos días primero feliz día y hace un rato dijiste una frase que la empresa ingresó a nuestros hogares estaba pensando el proyecto que presentaron desde coalición cívica para regular este home office del que tanto estamos hablando para que se incorpore el derecho a la desconexión vos estás viendo que es difícil separar esta presencia en casa siendo la familia lo más importante y separando lo laboral crees que estás dificultándose ese trabajo de dividir el trabajo mientras estamos en casa o no lo ves tan así no yo creo que sí y te puedo hablar de experiencia propia de lo que hablo con muchísimos casos a medida que voy generando también entrevistas es difícil porque todo esto se dio de un modo muy rápido digo una cosa era la idea o la experiencia del home office que teníamos o que tenía una parte de la población hasta antes del aislamiento otra muy distinta es la que se dio dentro del digamos en estos últimos tres meses cuando los dos tres cuatro miembros o personas que vivían en una familia tuvieron que pasar todas juntas a hacer home office con a lo mejor hijos en edad escolar que tampoco están pudiendo ir físicamente al colegio entonces el tema de separar los tiempos no solo a veces pasa por una cuestión de no pude cortar porque estoy todo el día sino porque también uno tiene que empezar a ver cómo coordinar con los otros miembros de las familias no sé por ejemplo el uso de la conexión quizá la conexión a internet que vos tenías en tu casa era una conexión a internet que servía para la cantidad de horas y el uso que vos hacías cuando estabas en tu casa que no es la misma que la que estás utilizando ahora si tenés dos personas o dos adultos trabajando al mismo tiempo cada uno con su Zoom más él o los hijos también tratando de conectarse por Zoom es muy difícil cortar en este esquema ahora si en algún momento sobre todo en el AMBA porque como hemos visto parte del país ya está está flexibilizando un poco más o está volviendo un poco más a cierta cierta normalidad pero una vez que esto empiece a ocurrir y que haya más gente que salga haya chicos que vuelvan a sus colegios quizá y también es más fácil establecer determinados cortes o determinados determinadas pautas para decir bueno de tal hora a tal hora trabajo de tal hora a tal otra estudio miro una película leo hago otra cosa no sé si esto responde un poco a tu pregunta o me estoy muy por las ramas si si perfecto gracias perfecto Laura bueno muchísimas gracias y que disfrutes tu día domingo bueno gracias un beso enorme gracias a ustedes y muy feliz día también beso grande gracias fue Laura Mafud ella es editora de suplementos del diario El Cronista lo escuchaste en Somos Pymes Radio lo revivís en Somos Pymes punto com Ecomedios punto com AM 1220 estamos con vos estamos en vos no aplaudamos al mosquito combatamos lo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios Gracias por quedarte en casa Gracias por no ser familiero por el aguante de vivir sin fútbol por hacer que cada día sea distinto para los más chicos pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras por ir al campo por llevar el trabajo a los más importantes por estar ahí en la caja del súper como si nada hubiese cambiado Gracias por el esfuerzo por el optimismo por darle para adelante aislados pero más unidos que nunca Argentina unida Argentina Presidencia podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conéctate con nosotros youtube.com barra Ecomedios 1220 estás escuchando Somos Pymes Continuamos con Somos Pymes Radio y queremos contarte que llega Expo Pymes Virtual del 25 al 27 de junio Conectate al Mundo Pymes la expo que ya conoces llega reinventada 100% digital y vas a poder visitar más de 50 stands participar de 6 workshops generar nuevos contactos a través del networking chat y las 3 rondas de negocios en el Congreso Nacional Pymes vas a escuchar a los speakers más reconocidos del país viví una experiencia Pymes única en la primera expo virtual de Argentina y si sos Pymes tenés que estar Charly tenés que estar por supuesto allí firme y vamos ahora también a estar con nuestro próximo entrevistado que es Sebastián Catalano él es periodista editor general de Infobae económico y ahora cuando empecemos a conversar lo voy a presentar también de otra manera ¿qué tal? ¿cómo estás Sebastián? feliz día Carlos ¿qué tal? ¿cómo estás? feliz día saludos para todos gracias por llamar bueno gracias a vos la segunda presentación es hincha de boca ya en algún momento cuando se levante todo compartiremos bombonera compartiremos bombonera ya hemos compartido en otros momentos y vamos a volver esto va a pasar pronto y vamos a estar de vuelta en la cancha como siempre claro nos agarró con el envión nos agarró con el envión y bueno nos cortó un poco nos cortó pero bueno tuvimos un un muy lindo final de campeonato pasado entonces bueno ese recuerdo está bueno sí nos dejó un sabor dulce pero nos vamos a ir a cosas que no son tan dulces Seba dale vamos a hablar de bueno decían en su momento YPF no le va a costar un peso a los argentinos allá en 2012 abril recuerdo haber cubierto en ese momento cuando se iban cuando casi echaron a patadas a los españoles bueno decían eso cuando la estatización ¿no? ¿qué está sucediendo ahora? parece que no va a ser tan gratis Sí a los españoles los echaron a patadas pero después terminaron arreglando y terminaron pagándole un montón de un montón de dinero en bonos eso sí pero los cobraron los españoles de Repsol hicieron un acuerdo en ese momento con lo que fue para el gobierno la renacionalización de YPF que para otros muchos fue una expropiación claramente bueno lo que pasó es que en ese momento el gobierno dejó muy contento a Repsol que era el accionista privado mayoritario en ese momento pero hubo un montón de otros accionistas minoritarios que no quedaron tan contentos y que terminaron después de algunos días y vueltas vos sabés que esto son cuestiones medias complejas todo lo que tiene que ver con la cuestión legal y demás pero bueno fueron a patalear algunos de estos inversores minoritarios a los tribunales de Nueva York del sur de Manhattan de ahí donde se tratan las cuestiones que tienen que ver y que están vinculadas con Wall Street porque obviamente que YPF cotiza en Wall Street estos inversores minoritarios que sintieron que no les había el Estado argentino no les había dado el mismo trato que a Repsol fueron a protestar ahí hicieron alguna demanda un juicio muy largo que tuvo muchas discusiones de jurisdicciones y demás y si el juicio se tenía que tratar acá o se tenía que tratar en Estados Unidos eso demoró demoró bastante el gobierno anterior todo lo que tiene que ver con la defensa del Estado los abogados del Estado que es la procuración del Tesoro hizo una estrategia que digamos que tuvo sus resultados pero finalmente digamos tanto la jueza Loreta Presca que es la que decide estas cuestiones cámaras de apelaciones e incluso la Corte Suprema de Estados Unidos que se abstuvo y dijo este caso no lo voy a tratar yo que lo traten los tribunales menores decidieron que el juicio va a ser en Estados Unidos y bueno ahí estamos viendo a ver qué pasa con estas cuestiones legales que no solamente son cuestiones legales sino que le podrían costar al país varios muchos millones de dólares según algún cálculo privado que anda dando vueltas por ahí porque estas estimaciones hay algunas partes de estas estimaciones que no están claras y no son públicas pero en un amplio rango se dice que el juicio de YPF podría costar más o menos unos 3.000 millones de dólares si Argentina lo pierde y tiene que pagar y otros aseguran que esa cifra puede ser bastante más grande y puede llegar a ser hasta 4 veces más grande que eso llegará hasta los 12.000 millones de dólares pero bueno ese es el contexto las novedades de la última semana es que la jueza Loretta Presca decidió ya definitivamente que el juicio se va a hacer en Estados Unidos y no en Argentina una estrategia que como te decía venían llevando tanto los abogados del gobierno de Mauricio Macri como los abogados en los pocos meses que quedaron de Alberto Fernández Sí bueno sea que complicado porque si vas a litigar allá ya sabemos cómo son en Estados Unidos lo hemos hablado con algunos casos de la deuda con algunos acreedores que también estaban en la deuda más allá de lo que se está renegociando ahora cuando vos vas por ley Nueva York los estadounidenses es como que bueno lo que está firmado firmado está y no hay muchas vueltas para darle después lo que tenés que arreglar es cómo lo pagás quizá pero pagarlo lo tenés que pagar o sea que eso que no iba a salir un peso o un dólar va a salir varios miles millones va a salir va a salir supuestamente igual falta un proceso esto va a ser largo el juicio va a existir vos sabés que en Estados Unidos bueno en general ya casi en todo el mundo pero esto empezó más en Estados Unidos y más por temas económicos ya hace varias décadas digamos hay instancias hay instancias quiero decir de conversaciones entre los estudios de abogados como para ver si se arregla entre comillas antes pero bueno este arreglo implica mucho dinero y por lo menos con lo que yo he hablado de manera de manera informal todavía con algunos de las personas que están llevando adelante la defensa de Argentina y de la empresa porque hay dos representaciones legales que en general van en tándem pero bueno están los abogados de la empresa y los abogados del Estado si va a empezar todo un periodo de juicio las tanto en el gobierno de Macri como en el gobierno de Alberto Fernández todos los que están encargados de la defensa creen e insisto no quiero ponerme en cuestiones técnicas porque es un poco es un poco aburrido pero los abogados creen que cuestiones estatutarias de YPF y demás permitían hacer lo que se hizo y que Argentina es inocente y no tendría que afrontar estos pagos tan onerosos pero bueno sabemos cómo es esto como vos decías las cuestiones se decían allá YPF cotiza en Wall Street hay hay algunos accionistas que dicen estar perjudicados por estas decisiones que se tomaron durante el gobierno de Cristina Kieser cuando Cristina era era presidenta y nombró primero a Julio De Vido como interventor de YPF después de la nacionalización o renacionalización o expropiación mejor dicho y a Axel Kicillof como visa interventor y ahí es esa frase que vos te acordás que mencionabas en el congreso así que los abogados dicen que somos inocentes y que hicimos todo bien y vamos a ver qué pasa porque la jueza que en principio estaba resolviendo algunas cuestiones que tienen que ver con la jurisdicción y con quien se hacía cargo de este caso ha dado algunas señales de que cree que Argentina incumplió algunas cuestiones estatutarias y le está dando un poco la razón a los que están reclamando que en realidad el que están reclamando es Burford Capital que es una especie de es un gran estudio de abogados que se encarga de estas cuestiones de ir comprando juicios por ahí juicios muy largos va, los paga y después se encarga de litigar viven de eso por eso muchos lo comparan con una especie de fondo buitre del mundo legal claro justamente lo que hacen es eso de los fondos buitres porque son legales en realidad son abogados claro pero justamente lo que tienen es esto tienen mucha espalda como para para afrontar algunos pagos en general estas empresas son las empresas que estaban litigando en principio son empresas que después se fueron desarmando fueron dejando de existir y le cedieron para algunos le vendieron después hay alguna discusión al respecto el poder de litigar y bueno estos fondos tienen espalda para hacerlo y después bueno se imaginan grandes ganancias cuando pasado un proceso un poco extenso logran tener un fallo que ellos consideran que podría ser favorable así que bueno esperamos novedades en estas cuestiones se tienen que juntar los abogados de Burford y los abogados del Estado Argentino y de YPF para ver cómo sigue esta demanda le tienen que presentar a la jueza en 15 días una suerte de cronograma de lo que ellos se imaginan que va a ser la demanda con qué partes va a tener si la jueza está de acuerdo con esa ruta van a seguir por ese lado y si no está de acuerdo y le parece que hay que hacer algunas otras cosas va a ella a fijar la agenda del juicio y después van a empezar las audiencias y demás para ver quién tiene razón estuve hablando con algunas fuentes del gobierno creen que esto podría llevar algunos años pero ciertamente estamos ya en una etapa entre comillas final de la demanda insisto puede tomar algún tiempo pero bueno ahora ya se van a empezar a presentar pruebas y si bien va a demorar estamos ya en la etapa final Burford Capital lo que quiere es un juicio sumario quiere a mí yo ya dije yo ya presenté las pruebas dice Burford yo tengo razón a mí me tienen que pagar hay que ver si la jueza los escucha a ellos o escucha a Argentina y empieza un proceso más parecido a los juicios que vemos en las películas donde pasa uno responde el otro y hay un poco más de interacción y de defensa pero si es por Burford ellos dicen esto es cosa jugada a mí pagame y ahí bueno discutimos de cuánto es el monto yo creo que va a haber un juicio que la jueza va a apostar a tener una cuestión de presentación de pruebas y demás así que vamos a tener todavía varios meses largos por delante de etapas judiciales que va a haber que ir cumpliendo sí después una vez que hay sentencia también una cosa es la sentencia y otra cosa es la ejecución de sentencia que es todo un proceso en sí mismo o sea después ahí es donde viene la negociación para pagar en cuántas si te aceptan cuotas si no y bueno creo que va el pago efectivo va a ser después mucho después de que se arregle el tema este de la deuda más grande que nos tiene tan preocupados ahora pero bueno de todos modos nunca está bueno ser deudor y andar por el mundo debiendo así que yo te decía yo recuerdo deben tener muchos argumentos para apelar a este juicio porque yo recuerdo aquella vez era abril de 2012 te repito y fue tremendo como entró Kicillof y debido o sea entraron como si entraran a tu casa y te sacan a patadas de esa manera yo los vi a los españoles saliendo con las cajas no sabiendo qué hacer no entendiendo o sea así de desprolijo y de tempestivo fue hay algo interesante uno de los argumentos que proponía Burford en las últimas presentaciones la quería convencer a la jueza de que la justicia argentina y ya iba más por lo general que la justicia argentina no era adecuada para que no había independencia judicial en Argentina un argumento muy fuerte digamos a nivel nacional los abogados de este fondo decían eso Argentina no es un país que tenga una justicia independiente y eso es uno de los principales argumentos vos recordarás que le contamos a la gente que la última etapa de estos reclamos como yo te decía tenía que ver con un tema de jurisdicción básicamente lo que querían los abogados era traer el juicio a la Argentina ¿no? es decir jueza señora usted es muy muy capaz tiene la jurisdicción para hacerlo pero fíjese que en Argentina porque el estatuto de YPF está en Argentina porque los testigos están en Argentina y por ahí un montón de cuestiones creemos que Argentina es un foro conveniente así se llama el alegato que hicieron los abogados para llevar este caso ¿no? entonces ¿por qué no se fija? insistimos usted es la jueza de este caso usted tiene potestad para llevarlo adelante pero fíjese que por ahí es mejor hacerlo en Argentina por todas estas cuestiones eso era el argumento de Argentina y Burford decía de ninguna manera la justicia argentina no es independiente etcétera etcétera y la jueza algo que es digamos que muchos abogados oficia digamos que tienen que ver con el gobierno y que no tienen que ver con el gobierno destacaron el viernes esta última medida que la jueza dice no, no muchachos la justicia argentina es independiente este juicio podría tramitarse claramente en Argentina no se va a hacer porque yo no lo voy a dejar es muy raro que un juez de Estados Unidos de estas cuestiones que tienen que ver con el economio como te decía con Wall Street largue uno de estos uno de estos juicios en general se lo quedan y dictan sentencia pero la jueza dijo que la justicia argentina era independiente y salieron tanto representantes del mundo legal argentino como de la oposición como del oficialismo a remarcar este punto si querés lo último positivo lo único positivo del fallo y del revés para la Argentina del fallo de Presca del viernes del viernes pasado pero bueno queda mucho todavía por recorrer lo cierto es que lo del viernes no fue una buena noticia para la Argentina claramente si totalmente lo rescato también porque mientras ibas hablando yo digo bueno si encima la jueza dijo que la justicia argentina no era independiente ya teníamos doble mancha pero bueno por lo menos si está bien rescatar eso positivo que rescató la justicia decía otro tema antes de cerrar Seba que está pasando hay muchos argentinos que están pidiendo la residencia en Uruguay consultas hay mucha consulta dimos una nota en Infoae hoy contamos un poco esta cuestión los especialistas en la los especialistas en cuestiones esto comenzó te acordás con Marcos Galperín el fundador CEO y presidente de Mercado Libre que se fue a Uruguay el año pasado a fines en diciembre a mediados de diciembre después siguió con más recientemente con el viaje para allá de Susana Jiménez en el medio la calle Pou cuando estaba por asumir dijo argentinos vengan para acá los vamos a tratar bien también en un contexto de extrema crisis para la Argentina donde muchos empresarios estaban están mirando al país vecino que es mucho más amable en cuestiones en cuestiones impositivas y tributarias así que sí hay mucha hay mucha averiguación lo que te dicen los tributaristas es que es bastante difícil no tanto que te den la que te den de alta por decirlo de alguna manera rápida en Uruguay digamos si vos te vas allá y tenés que decir bueno quiero a partir de ahora tributar en tributar en Uruguay porque tengo mi empresa allá y demás te exigen algunas cosas como por ejemplo que estés una determinada cantidad de tiempo viviendo ahí obviamente que si no no podés ir y volver y hacer y simular que estás viviendo allá cuando en realidad estás viviendo allá acá quieren que que vos te te mudes realmente o que pases que pases por lo menos tres o cuatro meses del año viviendo viviendo en ese país y además que demuestres efectivamente que estás allá porque por ejemplo si vos tenés familia y tu familia se queda acá y tus hijos van al colegio acá por más que vos pases tres o cuatro meses en Uruguay la justicia en Uruguay va a pensar que en realidad lo estás simulando y que tu tu residencia real es en Argentina porque acá está tu familia bueno cumplidos esos esos plazos lo que dicen los abogados es que lo más difícil es desprenderte de la cuestión fiscal y de la cuestión tributaria en Argentina digamos que te den de alta en otro país es más fácil y es bastante más complicado dejar de tributar que te suelten ¿cómo? perdóname Seba que te suelten acá es mucho más difícil que te suelten acá todo el tramiterío que hay que hacer para que te suelten acá es mucho más es mucho más es mucho más difícil y dejar de hacerlo implica te dicen los abogados le dicen los abogados a la gente a la gente que tiene empresas y demás es una decisión que hay que tomar digamos tenés que tener tenés que tener una decisión debida para hacerlo obviamente que tiene como decíamos es mucho más beneficioso el país vecino pero para tomarlo hay que hacerlo como una decisión familiar porque allá te controlan mucho eso y acá les cuesta como vos decís largarte pero sí la verdad es que hay bastante hay bastante pregunta con respecto a a dar el salto y cruzar el charco por lo menos a nivel impositivo bien bueno hay que hacerlo con todo si se quiere hacer por lo menos para asentarse allá directamente claro Seba muchísimas gracias por esta comunicación que pases un muy feliz domingo en el día del periodista y bueno deseando encontrarnos entonces en alguna otra vez en la bombonera cuando vuelva al fútbol bueno Carlos gracias por la llamada feliz día para vos también para todos los periodistas que anden por ahí para todos los que nos están escuchando buen domingo para todos gracias por el llamado muchas gracias un abrazo fue Sebastián Catalano el periodista de Infobae editor general de Infobae económico lo escuchaste en Somos Pymes Radio lo revivís en Somos Pymes punto com conocí los nuevos artefactos a led para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM sistemas lumínicos iluminando al país desde 1949 en Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida especialistas en melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado no te dejes robar elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes Protegete del coronavirus Quedate en casa Ante cualquier duda comunicate al 147 al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147 Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Algo nuevo están haciendo Llega Expo PYME Virtual Del 25 al 27 de junio Conectate al Mundo PYME Vas a poder visitar más de 50 stands participar de 6 workshops generar nuevos contactos a través del networking chat y las 3 rondas de negocios Inscribite en el Congreso Nacional PYME para escuchar a los speakers más reconocidos del país Viví una experiencia PYME única en la primera expo virtual de Argentina Si sos PYME tenés que estar Estás escuchando a Carlos Manzoni en Somos PYMEs Radio Continuamos con el programa y queremos recordarles a todos que durante la semana pueden ingresar a la página www.somospymes.com.ar y ahí pueden revivir todas las entrevistas que vamos realizando cada uno de los programas Charly Muy bien buenísimo y nos vamos aproximando a las 12 y como chapados a la antigua que se come a las 12 en punto vamos a dar lo prometido en realidad lo que prometió Ale y cumplió su receta del día a ver Ale a ver si la puedo hacer Mirá preparé algo súper fácil le voy a dar una receta de un budín de naranja para tomar para comer a la tarde con el mate con un café con leche para la mañana viste que siempre uno quiere tener algo para picar o de repente te da un ataque de dulce re simple es el que hago yo en casa queda riquísimo mirá te voy a hacer rápido todo para que veas lo fácil que es este budín de naranja y al último te voy a dar un Ale Tips que te va a quedar mucho más rico mirá vamos a necesitar en casa dale necesitamos dos naranjas dos tazas de harina leudante una tacita de azúcar tres huevos y tres cucharadas soperas de aceite con eso vamos a hacer algo exquisito y es muy fácil antes de empezar a preparar lo primero que vas a hacer es prender el horno para que vaya tomando ya la temperatura indicada ¿prendiste el horno? bien vamos ahora ¿qué hacemos? batimos los tres huevos con la taza de azúcar batimos bien hasta que eso esté cremoso una vez que está cremoso tenemos al costado dos tacitas de harina leudante agregamos una taza revolvemos agregamos la otra taza y revolvemos para esta receta es importante ir imaginando como lo estuvieras haciendo porque te va a quedar si vos lo tenés en la imagen te va a quedar grabado seguro bien entonces ya tenemos los huevos batidos tenemos el azúcar ya tenemos las dos tazas de harinas incorporadas ¿qué vamos a agregar ahora? teníamos la media tacita de aceite esto le va a dar que quede como bien hidratado y no quede como seco no te vas a atragantar con este budín le agregamos la tacita de aceite revolvemos no estamos amasando vamos incorporando todos los ingredientes de a poquito lo último que nos queda es incorporar el jugo de las dos naranjas lo exprimimos sin las semillitas agregamos el jugo si te gusta un poquito una de las naranjas la rayás una sola revolves bien revolves bien y cuando eso esté listo tenemos una budinera preparada ya enmantecada esa preparación la volcamos toda en la budinera el horno ya estaba caliente lo metemos en el horno ¿cuánto tiempo va a estar esto en el horno? viste que los hornos son siempre todos distintos así que cálculale entre 40 a 45 minutos cuando va pasando la media hora si, si, si abrís un poquito la puerta y vos lo sacás un cuchillo limpio pinchás un poquito el budín si ves que sale seco ya está apaga el horno y déjalo un ratito ahí adentro no lo saques todavía y ahora se viene el Ale Tip fíjate que fácil todo esto es un extra porque yo soy no soy cocinera no soy especialista en pastelería para nada soy una amante de la cocina me gusta comer e invento cosas también te vas a preparar un almíbar un poquito de agua tres cucharaditas de azúcar eso lo llevas al fuego en una ollita que tengas y lo dejas ahí preparado cuando sacás el budín ni bien lo sacás del horno lo pinchás un poquito con ese mismo cuchillo y lo haces como pequeños agujeritos que ni se vean no es que lo tenés que cortar apenitas y le echás ese ese agüita que hiciste ese almíbar y eso va a hacer que penetre en el budín este más dulce y mucho más rico y sabroso fácil rápido y rico para hacer en casa budín de naranja impresionante ya está todo anotado y ya me dan ganas de ir a preparar el mate pero hay que esperar amigos hay que esperar primero el almuerzo esto es para la media tarde buenísimo Ale muchísimas muchísimas gracias y esperamos otras otras recetas más ya las vamos a ir las vamos a ir desgranando vamos a una pausa ahora y enseguida desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud es más servicio más beneficios y excelente atención con los mejores médicos llama a MGN Salud al 4629 3351 y aprovecha tus aportes recorda 4629 3351 con MGN Salud todo es más fácil Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800 222 72583 RENEM número 117924 La información que pasa por ECO está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros Contestador 5 254 2353 Estás escuchando a Carlos Manzoni en Somos Pymes Radio por Ecomedios AM 1220 Continuamos con el programa y mientras queremos contarte que falta muy poco llega Expo Pymes virtual del 25 al 27 de junio Conectate al Mundo Pymes La Expo que ya conoces bueno llega reinventada y 100% digital Vas a poder visitar más de 50 stands participar de 6 workshops generar nuevos contactos a través del networking chat y las tres rondas de negocios En el Congreso Nacional Pymes vas a escuchar a los speakers más reconocidos del país Viví una experiencia Pymes única en la primera Expo Virtual de Argentina Si sos Pymes tenés que estar Charlie Si sos Pymes tenés que estar y vivir una experiencia única como la que vamos a vivir nosotros con el próximo entrevistado que es realmente un gusto Vamos a hablar con Miguel Buñasqui Lo conocen pero él es escritor periodista licenciado en filosofía escribe en el diario Clarín ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Buenos días y feliz día ante todo Feliz día para ustedes muchas gracias Muy bien Bueno Miguel cuántos temas para hablar pero vamos a empezar de uno con uno un poco ríspido que es la política argentina y qué es lo que estás observando vos en plena pandemia ¿no? Las piezas de ajedrez cómo se están moviendo Mira hay en un trazo muy grueso por lo pronto dos dimensiones del juego del poder por una parte Cristina Kirchner y el cristinismo duro juega su propio partido como capitalizando la pandemia y a la vez como al margen de ella no hay de la pandemia misma no hay declaraciones de Cristina al respecto y si hay movimientos urgidos justamente para tratar de aprovechar este momento para diluir las causas que la involucran para posponerlas en todo caso para eliminarlas en fin este es el cristinismo duro que avanza no solamente en ese plano sino también a través de la cámpora y con la guía de Máximo Kirchner que es el nuevo gran protagonista en un futuro en el presente pero sobre todo en un futuro inmediato inmediato de la Argentina en las cajas de poder el PAMI la ANSES etcétera en la provincia de Buenos Aires con la Roque como 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 controlador allí de gestión diría yo por una parte por otra parte de ser así denominado albertismo zigzagueando ya se ha dicho muchas veces en multilidad oeste este asunto del equilibrismo es un equilibrio que lo hace acercar al presidente a lo más oscuro de la Argentina feudal como va y viene de todas maneras va y viene no pendularmente hacia el cristinismo los gobernadores etcétera hay tensiones y este gran problema para todos que es el dilema de hierro de qué hacer con el confinamiento ¿no es cierto? la política se está jugando en todos esos planos mientras tanto la economía atraviesa el epicentro de una debacle y hay que ver qué sucede luego totalmente tal cual lo has pintado Miguel ahora hay una sensación vos no tenés una sensación como de ese como de esa calma ¿no? también muy trillada la frase pero que antecede al temporal porque uno digamos no hemos visto el pico famoso y ojalá Dios quiera no lo veamos la economía o sea sabemos si lo metemos en una computadora que es la debacle o sea eso ya lo lo sabemos hacia dónde vamos pero digo ¿no es como que todavía eso no se está plasmando en la realidad? como aquella frase de que cuando de que al kirchnerismo le iba a explotar la economía pero finalmente nunca le explotó y se la dejaron a Madrid y le explotó al siguiente bueno en ese momento también pasaba eso era como una calma que se sabía que tenía que explotar pero que bueno en ese momento no les explotó hoy en día hasta esta fecha tampoco están explotando esas dos variables que yo te comento ¿tenés esa sensación? sí yo tengo digo atravieso también más o menos esa misma sintonía por una parte hay un interrogante yo no quiero incursionar a cuestiones sanitarias ¿no? digamos si vos parás el tránsito y decís nadie se mueva durante 60 70 80 100 días bueno obviamente hay una enfermedad contagiosa que aminora sus contagios pero mientras tanto y esta es la pregunta ¿qué se ha hecho? ¿se ha actuado bien? ¿con los testeos? ¿las cifras son reales? ¿las cifras del conurbano? hay múltiples preguntas porque evidentemente la cantidad de muertos que ha habido en otros lugares no necesariamente Estados Unidos o China Manao o Brasil ¿no? aquí no ha acontecido afortunadamente pero hay que ver una vez que se levante el tránsito digamos así porque hay que levantarlo por una parte por la otra la economía bueno hay una cierta calma en base a emisión monetaria una distribución que hay que ver como impacta históricamente esto debido a la inflación sin lugar a dudas y después las heridas ya incurables de múltiples empresas medianas y también grandes ya incurables entonces indudablemente la crisis económica es un horizonte que no se puede soslayar ¿no? por el momento no hay y también afortunadamente ningún tipo de desborde social porque hay un distribucionismo masivo con 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 altos y bajos con algunos negociados afirman en el medio pero de todas maneras las heridas esas incurables ya están no no van a cicatrizar y va a haber muchas bajas evidentemente ¿no? y en ese contexto Miguel vos ¿qué chance le das a esto que planteaste que es el objetivo del kirchnerismo hoy? bueno ha salido también en algunos diarios ¿no? son dos cosas lograr la impunidad para Cristina y lograr colocar a la cámpora en el 2023 son como sus dos objetivos claros mira yo todo vaticinio en este país es un gran riesgo es preferible no vaticinar al día de hoy yo digo Alberto Fernández tiene una gran oportunidad que es atenuar el poder electoral del kirchnerismo y atenuar el poder de Cristina pero Cristina ha demostrado a lo largo de su historia que cuando primero en primer lugar ha demostrado históricamente cuando parece que pierde no pierde ha demostrado también que la 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 imagen encuestológica de la política le interesa poco Alberto Fernández ahora puede tener una imagen positiva muy alta Cristina no no la tiene muy alta al contrario tiene una alta imagen negativa pero en términos de poder real avanza en cuanto al aparato político el kirchnerismo duro y la cámpora sin lugar a dudas ganan posiciones hay que ver en el plano electoral y ahí yo no me animo a hacer ningún vaticinio hay que ver allí ¿no? hay que ver allí quiénes son los candidatos cómo juegan y qué hacen pero van a hacer todo lo posible alguna chance tienen yo digo mitad y mitad alguna chance tienen porque no puede ocurrir lo que decís Miguel sí en la cancha se ven los pingos porque hay que probarlo a máximo en el plano electoral hay que probar su figura como dicen los encuestadores todavía falta de todos modos pero es indudable que lo están preparando ¿y cómo ves la oposición? una oposición que uno imagina centro-derecha uno lo sigue poniendo a Macri ahí también han aparecido voces como López Murphy que él dice que está dispuesto también a hacer algún tipo de coalición ahí lo mismo no te pido vaticinios porque ya me explicaste que perfecto que en la Argentina es imposible hacerlo pero ¿qué ves ahí? ¿qué manejos ves? ¿qué chances? ¿qué posibilidades? y al día de hoy veo un pro aglutinado en sí mismo con Macri callado yo sé él quisiera hablar pero que los que lo rodean le dicen que no lo haga Patricia Bullrich como en la proa de esa oposición del pro en sí mismo ¿no? inquistado en algún sentido en sí mismo respondiendo día a día a que respondió a las afirmaciones de Santiago Cajiero que dijo que esto con Macri hubiera sido una catástrofe y hay una respuesta del pro bastante contundente hay un pro que está respondiendo básicamente desde Patricia Bullrich y después hay una deliberación en lo que sería cambiemos muy fuerte respecto de cómo seguir el radicalismo yo me consta que discuten día a día de cómo serán que tienen cierto poder territorial tienen algunos gobernadores unos claves como Gerardo Morales Mendoza etcétera el radicalismo deliberando viendo esperando a que aclare digamos a que amanezca si se quiere y después probablemente alguna sorpresa que vaya a saber por dónde viene hasta algunos afirman hoy la guía en alguna columna que Berni se sueña como un nuevo Bolsonaro en fin todo es posible porque acá la salida puede ser por izquierda por el aparato peronista tradicional por derecha u ultraderecha o por una moderación una nueva coalición voy a decir la oposición está frontalmente digamos así tutelada desde la vocería de Patricia Bullrich en un plano callada pero deliberando internamente en el plano del radicalismo y hay otros personajes que deambulan esperando una oportunidad de lo inusitado que también podría ocurrir en la Argentina efectivamente es temprano para cualquier tipo de proyección pero es más o menos lo que está ocurriendo bien y ya para llevarte un poquito a tu metier de licenciado en filosofía pero sin ir de lleno a eso te hago una pregunta un poco más filosófica digamos siempre estamos discutiendo esto que estamos hablando incluso ahora uno tiene la sensación de que discute la superficie que la estructura nunca se toca y cuando alguien la quiere tocar bueno es como cuando vas al odontólogo y te toca un nervio salta todo no se puede acá no se puede ir a la estructura no demos nombre de quienes lo han intentado y le ha ido mal pero vos crees que estructuralmente la Argentina tiene alguna posibilidad Miguel o sea hay una luz de esperanza o participas de los que dicen bueno ya está listo yo ya bajé la persiana hago lo que puedo con lo que hay pero este país no se recupera más mira como todo es ambivo la así llamada Argentina profunda tan ponderada es y la verdad es que yo la conozco bien muchos años de recorrido y de estudio es una Argentina feudal profunda es decir es una Argentina de caudillo caudillejos señores señoríos feudales patrimonialismo en el poder y aparatos del Estado que distribuyen pero no producen en consecuencia y una cierta pasividad y y una extensión de los estados provinciales o municipales según los casos que se intentó exportar con éxito a nivel nacional digamos Santa Cruz es una traslación hacia la Casa Rosada y eso bueno funcionó durante 12 años digamos así esa Argentina feudal profunda histórica ancestral de señores feudales y lo digo sociológicamente no peyorativamente y cierta servidumbre rehenes del Estado no es un eterno retorno sobre sí misma y es un fracaso en simultáneo hay una opinión pública porque la Argentina siempre es ambigua una opinión pública vital una todavía una circulación de información que que preserva un cierto espíritu democrático y una potencialidad ahora es potencialidad potencialmente todo puede ocurrir lo real es que la Argentina federal sigue sigue ocupando el centro profundo de la escena y eso realmente no te lleva por buen camino si vos recorres yo lo hago los sectores marginales lo hago cada tanto hace poco estuve en la Villa Azul en la Villa de Catí etcétera vos decís ¿cómo salir de esto? ¿cómo revertís además unas mentalidades que configuran la suposición de que eso es el modelo de que allí hay algo que puede tener un cierto futuro y allí muy lamentablemente la gente está tan castigada el Paco se extiende y todo eso y ahí el pronóstico entonces no puede ser optimista con fundamento ¿no es cierto? la pobreza se ha extendido demasiado la demagogia se ha extendido demasiado la impunidad existe el robo a la ciudadanía existe existió y vuelven a salir libres muchos de los protagonistas de esa cleptocracia en fin y noticias de todo tipo ahora este asunto habrá que ver cuánto de verdad cuánto de operación tiene de que habrían espiado periodistas políticos etc es otra cuestión que evidencia que la Argentina tiene problemas transgarrosales que no no tienen que ver solamente con un solo partido ¿no? problemas como vos decís estructurales y muy profundos ¿no? bueno habrá que ver habrá que ver ese caso habrá que ver que sucede jurídicamente que se puede probar pero no son señales positivas no desgraciadamente no y es como vos decís es transversal es estructural y transversal entonces realmente cuesta a simple vista y no a tan simple vista ver una salida Miguel te disfruto mucho con el querido Jorge Fernández Díaz en tus apariciones en Pensándolo Bien te quiero pedir como un bonus track que 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 diría a un pensador griego o el que vos elijas o que análisis haría de este momento o a quien rescatarías vos de esos grandes pensadores griegos filósofos para explicar el momento que estamos viviendo mirá el elenismo digamos en general clásico el surgimiento de la filosofía ha dejado dos inmensos y profundísimos mensajes para para la humanidad para decir que son dos ¿no? uno de ellos es la democracia la democracia ¿no? el el gobierno del pueblo la de de la democracia racional la democracia por vía representativa después será la democracia contractualista de un contrato social razonable por una parte y por otra parte el gran mensaje de de los griegos fue el pensamiento mismo ¿no? la reflexión y no el fanatismo la argumentación y no la el insulto la ciencia ¿no? el pensamiento científico riguroso y no la superstición bueno democracia y reflexión ese es el mensaje que nos han dejado impecable Miguel la verdad que impecable dos elegiste dos ítems que nos vendrían realmente muy bien para solucionar todo esto que venimos diciendo que pareciera no tener solución recordamos que el programa del querido Jorge está en Radio Mitre de 20 a 22 de lunes a viernes te agradezco muchísimo Miguel un gusto siempre hablar con vos un gusto para mí muchísimas gracias y feliz día del periodista gracias igualmente abrazo grande fue Miguel Wignaski escritor periodista y licenciado en filosofía escribe en diario Clarín y lo pueden escuchar también en Radio Mitre lo escuchaste en Somos Pymes Radio lo revivís en somospymes.com conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM sistemas lumínicos iluminando al país desde 1949 en Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida especialistas en melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado no te dejes robar elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes protegete del coronavirus quedate en casa ante cualquier duda comunicate al 147 al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147 legislatura de la ciudad autónoma de Buenos Aires Algo nuevo están haciendo Llega Expo PYME Virtual del 25 al 27 de junio conectate al mundo PYME vas a poder visitar más de 50 stands participar de 6 workshops generar nuevos contactos a través del networking chat y las 3 rondas de negocios inscribite en el Congreso Nacional PYME para escuchar a los speakers más reconocidos del país viví una experiencia PYME única en la primera Expo Virtual de Argentina si sos PYME tenés que estar Somos como vos Somos PYME Continuamos con el programa saludamos a todos aquellos que nos estén escuchando a través de AM1220 y también les recordamos que pueden seguirnos a través del Instagram y también a través de Twitter arroba Somos PYME ahí pueden seguir toda la información durante la semana Charlie Ahí síganos amigos por supuesto y vamos ahora Ale a un nuevo encuentro con Gabriel Hermida vamos a tocar otro tema relacionado con impuestos con el área tributaria Gabriel es tributarista socio de Auren Argentina ¿Qué tal Gabriel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día Carlos ante todo feliz día del periodista para vos y para todo tu equipo Bueno muchísimas gracias muchísimas gracias tenés un tenés una tarea en la Argentina que nunca te debes aburrir así como nos dicen a nosotros lo mismo ¿no? Sobre todo a quienes también somos además de periodistas específicos periodistas económicos ¿Qué estás viendo de la posible reforma o no reforma y después si querés vamos a ir a hablar de temas más particulares como ganancias que parece como que es la estrellita dentro de los modelos de los impuestos ¿no? Sí a ver mirá casualmente ayer salió antes de ayer perdón el viernes salió una nota mía en Infobae que se llama gatopardismo fiscal porque la verdad que creemos los tributaristas que se hace necesario decir las cosas como son entonces desde hace 70 años o más venimos hablando del nefasto sistema tributario argentino de que somos un país con más de 170 impuestos que somos confiscatorios que somos un montón de cosas pero nunca tomamos el toro por las astas y terminamos de hacer una reforma en serio cada gobierno que va pasando y lo mío siempre apunta desde lo técnico siempre habla de la reforma tributaria que va a ser de mejorar la equidad de mejorar determinadas cosas por la igualdad y eso nunca pasa siempre son parche sobre parche sobre parche y en un mundo que cada vez va más hacia la globalización tenemos que tener en cuenta que hay que competir y para competir justamente lo que tenemos que hacer es tener un sistema tributario acorde a los demás países que están en el mundo y nosotros no hacemos eso al contrario lo único que tratamos de hacer es cobrar cada vez más impuestos con nombres diferentes con formas diferentes pero no ayudamos ni a las empresas ni a los empresarios que invierten de esa manera claro que eso es lo insólito que sabiendo que lo que tenés que hacer es reducir los impuestos lo que se hace acá es lo contrario ¿no? sí a ver pongamos el ejemplo más claro hoy estamos en el medio de una crisis mundial por el tema del COVID-19 todos los países digamos serios en el mundo qué es lo que están haciendo diciéndole a las empresas o a las personas físicas por tanto tiempo no van a pagar los impuestos los vamos a ayudar le vamos a dar préstamos le vamos a dar ayuda en Argentina qué es lo que estamos haciendo damos un ATP a las empresas y hoy y mañana le cambiamos la regla del juego y le decimos bueno pero mira si te acogiste el ATP o sea a la ayuda de pago de salarios no vas a poder distribuir dividendos no vas a poder hacer determinados pagos al exterior no vas a poder hacer una serie de cosas por dos o por tres años dependiendo del tamaño de la compañía y eso lo sacamos después que sacamos las primeras normas entonces le damos la posibilidad algo insólito de tener que devolver esa ayuda que le dio el Estado ¿sí? porque si no no pueden hacer determinadas operaciones o sea un contrasentido total cuando lo que tenemos que buscar es justamente ayudar estamos en el mes de junio a fin de mes viene el pago del aguinaldo la caída de la actividad económica es más del 50-70% ¿sí? entonces ¿qué deberíamos pensar? hacemos un ATP supongamos para las empresas que no quieren pagar al exterior no quieren debemos distribuir dividendos es una locura pero supongamos que lo hacen tampoco le vamos a dar una ayuda para pagar el medio aguinaldo de vuelta con una caída del 50-70% de la actividad las empresas grandes medianas chicas están en una situación digamos alarmante entonces pensamos en reconstruir después de la pandemia pensamos en ayudar durante la pandemia o lo único que estamos pensando es en recaudar pero a su vez la recaudación está cayendo tanto al fisco nacional provincial o municipal de manera estrepitosa ¿por qué? porque las estrepitas no tienen la plata para pagar primero tratan de pagar los sueldos a la gente y después pintan de pagar los impuestos ¿sí? entonces o cambiamos el paradigma o esto va mal ¿sí? y vos has hecho análisis sos un estudioso también de lo que son los sistemas tributarios del mundo ¿qué debiéramos? vamos por lo posible ¿no? no pensemos en algo extraordinario que sabemos que no vamos a lograr por lo menos al corto plazo pero ¿a dónde apuntarías vos? ¿qué sistema apuntarías a copiar o a tomar cosas positivas? para empezar de una vez por todas a cambiar este gran esta maraña que siempre se dice ¿no? la vengo escuchando desde hace 20 años la maraña de impuestos que nunca baja siempre sube mira acá lo que tenemos que hacer son digamos tres cosas básicamente la primera es que obviamente el Estado no puede dejar de cobrar impuestos porque es la fuente de recursos que tiene para poder darse vuelta y como dice la constitución nacional darte seguridad salud educación entonces yo no propongo que el Estado deje de cobrar impuestos que no los cobre punto uno ahora los impuestos que tienen que cobrar tienen que ser como en el resto del mundo ¿sí? grabando las distintas capacidades de manifestación de capacidades contributivas como son la renta del consumo del patrimonio con variantes pero no grabar tres, cuatro veces la misma fuente productora de la renta o sea si yo estoy grabando ingresos o renta y lo grabo en distintas jurisdicciones en distintos niveles nacional, provincial o municipal estoy pagando impuestos en tres lugares sobre la alma fuente o sea en ningún país del mundo pasa eso no puede ser que en un país digamos que quiere ser serio tengamos un impuesto sobre los ingresos brutos que junto con Bolivia son los únicos dos países que tienen un impuesto similar estamos hablando en el mundo ¿sí? entonces cambiémoslo por un impuesto a las ventas algo racional como tiene la mayoría de las economías del mundo y así podemos seguir cambiando pero no hace falta que nos vayamos tan lejos crucemos el río ¿sí? y en Uruguay o crucemos la cordillera en Chile tiene el sistema tributario mucho más lógico mucho más afectos a que las economías y a que las empresas se desarrollen sin dejar de pagar impuestos pero tratando de que la economía viva que la economía funcione eso se llama la economía de a pie ¿qué es eso? es que cada contribuyente elige a dónde va caminando para situarse y por supuesto dentro de lo que es la norma sin eludir ningún impuesto pero sin evadir ningún impuesto se utiliza donde mejor le conviene desde el punto de vista tributario para sus negocios de vuelta pagando lo que corresponda en cada lugar entonces si nosotros dejamos de ser competitivos esa economía de a pie se va a mover y por eso son la cantidad de consultas que hay para irse a Uruguay a Paraguay a Chile o a donde fuere estamos para sacar un impuesto a las altas rentas con base 31 de diciembre del 2020 cuando ya le cobraste un impuesto le estás cobrando en estos días un impuesto a los bienes personales y a las ganancias a esos mismos empresarios que son los que tienen que invertir dale la posibilidad de que si vos querés por una cuestión recaudatoria porque te bajó la caja querés cobrar ese impuesto bueno date vuelta y dejáselo ejecutar contra el impuesto a las ganancias o date vuelta y dejá que ese impuesto sea un pago a cuenta o sea una deducción especial porque reinvierten o porque hacen otro tipo de cosas o sea ayuda a las empresas en este momento que la deducción está tan delicada de vuelta a nivel mundial después si querés lo potenciamos en Argentina con que hace más de 50, 70 no sé años que venimos en decadencia en decadencia en decadencia en decadencia un dato que es un dato justamente que va por ese lado Argentina tiene 40% de economía en negro para poner un número más o menos racional históricamente los aportantes al sistema jubilatorio tenían que ser 3 por cada un jubilado hoy está invertido hoy aporta 1 para 3 jubilados ya estamos mal ya estamos muy mal sí totalmente y con ganancias ¿qué harías con ganancias? con ganancias para que tengamos una idea en ganancias de vuelta dentro de la reforma de la reforma de la reforma de los parches de los parches ¿qué hicimos? hicimos un blanqueo en el año 2017 el blanqueo más exitoso en la historia argentina y te diría uno de los más importantes a nivel mundial ahora estamos en una situación compleja las empresas que el año pasado y que en estos próximos meses está presentando su declaración de ganancias que a lo mejor tuvieron ganancias van a pagar un impuesto al otro día casi de presentar su declaración jurada del año 2019 tienen que pagar los anticipos sobró una ganancia que fue la del 2019 pero que en el 2020 ni por casualidad van a tener esa ganancia entonces primera cosa que yo le digo a las compañías que extiendo pensá en la reducción de anticipos o sea vos sabés que no te va a ir para nada bien este año hay que presentar la reducción de anticipos para poder pagar menos en función a una estimación lógica que es te va a caer la actividad de esta manera ¿por qué? porque desde marzo hasta octubre por poner una fecha esto no se va a empezar a mover de vuelta entonces no vas a pagar anticipos sobre montos de ganancias que no van a ser lo del 2020 que obviamente te van a sacar capital de trabajo ¿para qué? para pagar sueldos para hacerle alguna inversión que quieras hacer darle préstamos a las empresas a tasa cero para reconversión para inversión no puede ser que estemos pensando que estamos dando un préstamo a la tasa del 24% y que somos una maravilla no en una época como la que estamos pasando las empresas cada moneda que pueden dejar de gastar para invertir o para pagar de vuelta sueldos o para intentar crecer en esta economía tan compleja las tenés que ayudar en serio si no nos quedamos en lo declamativo y nada más Gabriel vos has trabajado mucho e intervenido en fusiones y adquisiciones auditorías internas en muchos que son cuando una empresa compra otra y hay que analizarla para ver qué es lo que estás comprando y demás pero también están tan presente está el tema impositivo o sea estas empresas que serían tus clientes en su momento tan presente lo tienen y tan obstáculo es para que se queden en la Argentina o no llegado el caso mira yo te puedo decir que es esto es un cúmulo no es una sola situación no es un solo impuesto el que aleja las inversiones de la Argentina no es el impuesto a las ganancias solamente es el impuesto a las ganancias es la tasa del IVA que la hace dejar de ser competitiva a nivel local pero también cuando vos querés recuperar porque sos una empresa exportadora el crédito fiscal vinculado con las exportaciones del IVA se dilata entonces obviamente también tenés problemas tenés temas de derechos de exportación o de importación ahí tenés un claro ejemplo el tema de importaciones todas las empresas PYME en Argentina en más o en menos necesitan importar determinados insumos porque acá no hay no es porque se les ocurrió comprar afuera y nada más no, no acá no hay esos insumos entonces si vos le pones derechos de importación que se los encarece si vos le pones trabas para poder pagar a través del banco central la desabastecer la empresa no va a poder producir entonces necesariamente va a tener que ir a un proceso de concurso o de quibra porque no va a poder funcionar y ahí obviamente va a aparecer la situación donde empresas más grandes o con mayor espalda van a decir este negocio que hacía esta PYME es interesante la voy a comprar y la voy a comprar por la mitad del valor que tenía realmente la empresa porque está todos los empresarios están muy angustiados muy acuciados entonces por ahí terminan vendiendo la empresa o asociándose con un procesaje minoritario con alguien que los compra y esto no es bueno para el empresario PYME argentino el empresario PYME argentino históricamente ha puesto plata de su bolsillo ha tratado de no financiarse con el banco ha tratado de poner plata de su bolsillo es el momento justamente de que los bancos o el sistema bancario nacional o los bancos provinciales y municipales ayuden a estas empresas a ese empresario porque de vuelta dan fuentes de trabajo el 60% de la economía argentina se mueve por las PYME totalmente totalmente claro son las que mueven la economía Gabriel muchísimas gracias por esta comunicación muy claro un gusto hablar con vos no por favor al contrario buenos días y lo mejor un abrazo fue Gabriel Hermida tributarista socio de Auren Argentina lo escuchaste en Somos Pymes Radio lo revivís en Somos Pymes punto com vamos vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información gracias por quedarte en casa gracias por no ser por el aguante de vivir sin fútbol por hacer que cada día sea distinto para los más chicos pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras por ir al campo por llevar el trabajo a los más importantes por estar ahí en la caja del súper como si nada hubiese cambiado gracias por el esfuerzo por el optimismo por darle para adelante aislados pero más unidos que nunca Argentina unida Argentina presidencia ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruzás siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conectate con nosotros youtube.com barra ecomedios 1220 somos pymes continuamos ya en el último tramo de somos pymes radio y quiero aprovechar para contarles a todos que llega expo pymes virtual del 25 al 27 de junio conectate al mundo pymes la expo que ya conoces llega reinventada 100% digital y vas a poder visitar más de 50 stands participar de 6 workshops generar nuevos contactos a través de networking chat y las 3 rondas de negocios en el congreso nacional pymes vas a escuchar a los speakers más reconocidos del país viví una experiencia pymes única en la primera expo virtual de argentina si sos pymes tenés que estar muy bien Ale vamos ahora al encuentro de Hugo Amado él es Head of Business Solution de Prisma Medios de Pago que muchos conocemos algunos de sus productos como Visa Pagos Mis Cuentas y demás que ya nos va a contar Hugo ahora nada más ¿cómo estás Hugo? buenos días ¿cómo te va Carlos? buen día feliz día a todos a todo el equipo muchas gracias muchas gracias bueno todos usamos de una manera u otra ¿no? estos medios de pago pero contanos en qué están hoy en día en Prisma bueno en plena pandemia qué les ha cambiado cómo se han adaptado qué características diferentes observan hoy cambió 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 todo mucho ¿no? había escuchado el programa al principio cuando hablaban de recursos humanos nosotros en Prisma somos casi 1300 1400 personas y más del 95% de las personas estamos haciendo teletrabajo así que a todos nos cambió mucho y lo que se hizo es un esfuerzo muy grande para apoyar esta digitalización que necesitamos en este mundo que nos volvimos todos tan virtuales así que muchas de las cosas que hemos hecho es reforzar las campañas y dispositivos que se usan para el e-commerce y otras cosas importantes que hemos hecho es tratar de acercarnos mucho a las necesidades que tiene la sociedad por ejemplo desde Pago Mi Cuenta con el tema de las donaciones ¿no? hay muchos sectores que tienen muchas necesidades y en este momento lo que está surgiendo es mucha gente queriendo ayudar y nosotros lo que les queremos contar un poco es cómo reforzamos y profundizamos este compromiso con la sociedad y con las alianzas con distintos sectores importantes y que todos sepan que se puede ayudar digitalmente Pago Mi Cuenta es una de las plataformas que tenemos para ayudar y en ese sentido por ejemplo dejame que te cuente hicimos parte de la campaña con la Cruz Roja en abril cuando comenzó la cuarentena ahí lo que se hizo el objetivo que tenía la Cruz Roja era poder distribuir distintos kits de higiene y protección y además de poder brindar cierta protección emocional a los que estaban más expuestos ¿te acordás que cuando arrancó la pandemia había mucho miedo mucho desconocimiento de qué es lo que iba a pasar ahora por ejemplo en mayo y junio arrancó una nueva iniciativa que es Seamos Uno varios sectores del país son importantes en todo lo que es la contención social que juntaron y armaron esta nueva iniciativa y ahí seamos Uno el objetivo es repartir cajas que tienen alimentos y productos de higiene donde se busca llegar a tratar de alcanzar más de un millón de cajas repartidas para los que más tienen y entonces ahí para darme cuenta también es una forma de lograr que la gente que tenga posibilidad de ayudar ayude a los más necesitados ahí también nosotros desde Pago Mis Cuentas por ejemplo estamos en nuestro compromiso de ayudar bonificando todo lo que tiene que ver con las comisiones que puedan generar estas plataformas y para adelante lo que viene también es UNICEF con UNICEF ya hace más de 10 años estamos asociados en tratar de colaborar en todo lo que es UNICEF y ahora va a salir la campaña que se llama Los Chicos Cuentan que se extiende hasta agosto y que luego va a tener el cierre con un sol para los chicos y ahí de vuelta lo que nosotros queremos reforzar un poco es este compromiso de que los que podemos ayudemos a los que más lo necesitan en este momento Bien perfecto Hugo clarísimas las acciones que están haciendo respecto de lo que es el negocio en sí mismo la cantidad de transacciones cómo fue afectada en esta pandemia ¿qué observan? De lo que es Pago Mis Cuentas estamos en un nivel se diría casi pre-pandemia normal Pago Mis Cuentas hoy tiene un volumen de casi 100.000 millones de pesos de pagos con alrededor de 20 millones de transacciones números redondos son 20 millones de transacciones lo que te da un ticket promedio de pagos de 5.000 pesos ahí lo que lo que estamos viendo es por ejemplo esto que te decía crecimiento en el rubro de donaciones crecimiento en consorcios por ejemplo crecimiento en internet todas las cosas que ahora uno está usando más operadores de cable internet esas son las cosas que más están creciendo están creciendo mucho los usuarios casi 4 millones de usuarios que están activos en Pago Mis Cuentas y te diría que casi el único rubro que va para abajo son los impuestos como decían en las notas que estuvieron charlando antes el tema impositivo es complicado hoy es uno de los que está de los que está yendo para abajo en relación siempre a los crecimientos de las otras cosas porque la instalación también es importante sí totalmente pero hubo tratando de mirar un poquitito para adelante la Argentina está un poco atrasada en lo que es bancarización y digitalización de pagos sobre todo a pesar de que estos números que nos das son impresionantes 4 millones de usuarios para pagar servicios y demás todo por vía digital ¿vos crees que podemos avanzar en ese sentido o que siempre vamos a ser una sociedad que va a manejar un gran porcentaje de efectivo? Mirá ahí es mucho de lo que estabas hablando recién del tema de reservas impositivas me salgo un poquito de mi rol sobre mis cuentas y te cuento un poquito más general lo que más crece es el e-commerce pero el e-commerce no alcanza a todo el mundo y el e-commerce y todo lo que son los pagos digitales implica ciertos ciertas presiones impositivas de blanqueos de las actividades y la realidad es que la Argentina tiene un límite ahí no por cuestiones de que seamos tan distintos al resto del mundo en conductas o cómo queremos hacer las cosas sino por temas de realidad impositiva entonces indefectiblemente vamos a la digitalización y se va viendo en todo pero si tenés todavía mucha gente por afuera y lo estás viendo ahora el nuevo esfuerzo de bancarización está puesto por ANSES con la campaña de ingreso familiar a emergencia y ahí se está poniendo en foco ahí se está tratando de trabajar varios de los actores nosotros el Red Link los bancos la ANSES el punto central tratando de que toda la gente que está cobrando esas ayudas pueda empezar a acceder a cuentas bancarias entender cuáles son las herramientas y que eso permita la inclusión pero es un desafío muy grande bien bárbaro Hugo bueno esperemos ver cómo evoluciona todo este mercado también que es súper interesante acá y en el mundo te agradecemos muchísimo esta comunicación muchas gracias a usted yo tengo muy buen día un abrazo fue Hugo Amado Head of Business Solution de Prisma Medios de Pago conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 en Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida especialistas en melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado no te dejes robar elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes protegete del coronavirus quedate en casa ante cualquier duda comunicate al 147 al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147 Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Algo nuevo están haciendo Llega Expo PYME Virtual del 25 al 27 de junio conectate al mundo PYME vas a poder visitar más de 50 stands participar de 6 workshops generar nuevos contactos a través del networking chat y las 3 rondas de negocios inscribite en el Congreso Nacional PYME para escuchar a los speakers más reconocidos del país viví una experiencia PYME única en la primera Expo Virtual de Argentina si sos PYME tenés que estar Somos PYME Radio Ya estamos sobre los últimos minutos del programa y este es un momento vos sabés Charlie que lo estoy esperando esa historia del Córdor Manzoni que tenés hoy para compartir con nosotros Bueno vamos a viajar Ale te llevo te llevo de viaje imaginario vamos a viajar a Cody en el estado de Wyoming centro de los Estados Unidos allí el 28 de enero de 1912 nació nuestro personaje de hoy Paul Jackson Pollock que pasaría a la historia como Jackson Pollock era el menor de 5 hermanos y su padre que era agrimensor entre Arizona y California lo llevaba con él durante sus relevamientos dándole así la posibilidad de entrar en contacto con la cultura de los nativos estadounidenses algo que lo marcó para siempre en 1928 fue expulsado de la escuela preparatoria porque era bastante loquimbo mientras vivió en Los Ángeles se inscribió en la preparatoria de artes manuales de esa ciudad pero ¿saben qué? también lo expulsaron en 1930 siguiendo los pasos de su hermano mayor se mudó a Nueva York donde ahí sí dio pie con bola y estudió en el Art Student League comenzó su carrera con obras figurativas pero ya hacia 1938 empezó a interesarse por la pintura abstracta e irracional y para las obras de ese periodo buscó inspiración en el mundo de los indios americanos que había visto mientras acompañaba a su padre a principios de los años 40 la gran mecena y coleccionista de arte Peggy Guggenheim le preguntó al genial pintor Piet Mondrian ¿qué le parecía el cuadro de un total desconocido que se llamaba Jackson Pollock? Mondrian le respondió no lo sé pero tengo el presentimiento de que esta puede ser la pintura más impresionante que he visto desde hace mucho tiempo finalmente Peggy contrató a Pollock para pintar la obra mural que colocaría en la entrada de su nueva mansión después de ver esa obra terminada el crítico de Arthur Clement Greenberg famoso en esa época escribió le eché un vistazo y pensé esto sí es arte extraordinario y supe que Jackson era el pintor más grande que este país había producido pero el año decisivo en la trayectoria de Pollock sería 1947 convirtió su granero en un estudio y en ese espacio inventó la peculiar técnica del dripping o goteado consistía en que en lugar de utilizar caballete y pinceles colocaba en el suelo el lienzo y sobre él vertía o dejaba gotear la pintura que manipulaba después con palos y otras herramientas incluso a veces le agregaba consistencia con arena vidrio un crítico le preguntó ¿por qué no aparece en sus obras la naturaleza? Pollock lo miró y le dijo porque yo soy la naturaleza él entendía al pintor como un canal más a través del cual la naturaleza se expandía y el arte brotaba sin obstáculos fue uno de los primeros en eliminar de sus obras el concepto de composición y en mezclar signos caligráficos con trazos pictóricos se convirtió en uno de los artistas más significativos del expresionismo abstracto hasta que en 1949 la revista Life se preguntó en su tapa ¿es Pollock el pintor vivo más grande de los Estados Unidos? a partir de la década del 50 Pollock se dedicó de forma simultánea a la pintura abstracta con obras figurativas o semifigurativas en blanco y negro pero su nombre ya había ingresado en la historia del arte de la mano de sus grandes lienzos abstractos de vivos colores a los 40 años aquel chico al que lo expulsaban de las academias se había convertido en la mayor celebridad artística de los Estados Unidos era una leyenda viviente que había dejado su sello personal en la historia de la pintura estaba en su mejor momento tocando el cielo con los tarros de pintura rotos con los que chorreaba los cuadros pero siempre hay un pincelazo nunca mejor dicho que te raja el lienzo cuando menos lo creas ¿qué pasó? en la noche del sábado 11 de agosto de 1956 subió a su auto convertible con dos mujeres una de ellas era su amante estaba muy borracho y pese a las advertencias de sus acompañantes empezó a acelerar cada vez más y como hacía cuando pintaba sus lienzos empezó a conducir al azar de un lado a otro de la carretera hasta que perdió el control totalmente y se estrelló pegó contra un árbol murió así a los 44 años el hombre que revolucionó el lenguaje artístico del siglo XX y nació a partir de ahí el mito dejó frases para la posteridad como esta dijo un día hubo un crítico hace tiempo que escribió que mis pinturas no tenían un principio ni un final lo dijo no como un cumplido pero lo fue ay qué final de este señor Pollock con su pincelazo este sí fue un pincelazo y vos sabés que yo esta parte soy casi fanática de esta parte cuando vas a mencionar si es que lo hubo allá en Colonia Seré algún personaje similar si tenés alguna historia como para contarnos hoy hubo hubo sí sí un poco menos famoso que Pollock en Seré estaba Tony Frascarelli pintor de brocha gorda le decían piano roto porque no pegaba un tono mirriado un poco doblado con un bigotito estilo inglés era como escapado de un cuento de Charles Dickens Ale amo y señor de la pintura en el pueblo era empleado municipal pero tenía su propio emprendimiento pictórico al igual que Pollock Tony se fundía con la mismísima naturaleza porque él era el encargado de pintar con car las plantas de las veredas entonces se fundía claro era otra forma de fundirse pero bueno él podía ponerlo en su currículum yo me fundo con la naturaleza ahora también al igual que Pollock él tenía su propia técnica la evolución de la pintura en Seré amigos ustedes tienen que entender que no atravesó las mismas etapas que la pintura universal se pasó de las pinturas rupestres directamente a la pintura a la cal sin escala hasta bien entrado los años 80 hasta bien entrado los años 80 se usaban las bolsas de cal se las diluía en agua y con eso se pintaban casas tapiales galpones y tumbas la técnica de Tony incluía su toque personal a lo Pollock unas cucharadas de grasa de chancho que hacía las veces de fijador con eso fijaba Tony tenía la veta tenía la vaca atada porque era el único pintor del pueblo así que casi que había que sacar número ahora en esa época pasar por Seré el tipo te blanqueaba todo pasar por Seré era como pasar por la ruta de los pueblos blancos de Andalucía todo blanco cordones casas tapiales galpones tumbas todo era blanco inmaculado él tenía como les dije la vaca atada pero en algún momento le iba a llegar una competencia resulta que llega en un momento Fushilandi Fushilandi se había ido de Seré hecho un chupandín perdido y había vuelto transformado en un señor pintón pintor que había ido a 9 de julio 300 kilómetros de Seré pero era como haber ido a Nueva York con Jackson Pollock y volver venía besado en el uso de la nueva pintura látex y con todo lo aprendido en Pehuajó quería implementarlo en Seré así que empezó a ir casa por casa y a chamullarse mientras tomaba mate a los mismos clientes que tenía Tony se los empezó a sacar así que un día Tony Frascarilli también fue como Pollock hasta lo más rudimentario hasta lo de los pueblos originarios y reaccionó de esa manera lo paró en una esquina y le dijo mira vos me estás sacando el trabajo a mí así que yo te voy a moler a palos cortala con eso el otro le dice pero qué trabajo qué trabajo te estoy sacando le dice Fushi el de pintor si vos sabés bien que yo soy el pintor del pueblo qué vas a ser pintor vos vos lo que sos sos un asesino de araña nomás con esa cal que ponés te dijo el otro así que estaba la guerra eso era la guerra fría Ale era la guerra fría hecha en derecha en cualquier momento explotaba y llegó el momento en el que tenía que explotar y el momento fue cuando el Cholo Meléndez decidió pintar su caserón el que estaba pegado a la canchita del papi imagínense lograr ese trabajo era como que Peggy Guggenheim te encargara el mural para poner en su mansión era lo mismo 45% del presupuesto de Fushi y de Tony Frascarilli dependía de ganar ese trabajo o no porque además si Cholo te daba la casa y quedabas bien después te daba la quinta que tenía ahí como a la entrada viniendo de tejedor y eso era un trabajo que te duraba medio año o sea que se empezaron a sacar chispas y empezaron a pasar presupuestos el Cholo dudó un poco pero al final se decidió por Tony un poco porque la gente del pueblo es conservadora y tradicional y otro poco porque Tony se arrastró en el precio hasta casi no ganar nada así que se lo dio a Tony Fushi quedó furioso con la sangre en el ojo y tramó venganza lo agarró a Pichirica Gómez que le hacía de che pibe a Tony y que le decían sincero le decían sincero porque tenía cara de tonto y era tonto y le dijo si vos si vos querés quedar bien con tu patrón no le deje faltar grasa de chancho metele sin asco que no baje de 3 o 4 cucharadas por tarro mirá que si no se pone loco así que ahí nomás se lo trabajó y se te va a echar si no le ponés así que le hizo eso sincero le metió grasa de chancho a lo loco empezó a pintar Tony cuando empezó a pintar era Drupi iba sola la brocha de lo que resbalaba y pintó la casa del Cholo en dos segundos quedó como Gardel el Cholo lo saludó dice pero impecable cada vez más rápido Tony esto es una maravilla es todo blanco inmaculado pero claro pasaron unas horas y se empezó a chorrear todo y se empezó a descascarar y si nenita la mujer del Cholo ya le dijo de todo porque se le empezaron a chorrear los muebles no solo eso se le salía el revoque así que fue un desastre el Cholo lo llamó a Tony le dijo que había pasado que había que llamar al Bañiles que tenía que gastar el doble lo echó a patadas y le dijo que nunca más le iba a dar un trabajo en su vida y que no lo iba a recomendar más en todo el pueblo así que el Jackson Pollock de Cedé tuvo que dedicarse a otro trabajo pero que a ustedes le parezca que eso fue terrible eso no fue lo peor para él ¿qué pasó? lo peor fue que ya no le dijeron piano roto le pusieron peludo de rastrojo ¿por qué? se pasó con la grasa me encanta me encanta esta historia ya estamos sobre el final pero terminar así con una sonrisa gracias Charlie por compartir esto con nosotros bueno muchas gracias y tenemos que saludar a nuestros amigos y despedirnos sí saludamos a todos los que hacen este programa en la producción general dato la producción saludamos también a Janina Salvador Rodrigo Porto que están en el equipo de producción también a Rodrigo Cataño en la producción ejecutiva saludamos a nuestro querido compañero Gerardo Subirana está allí en los controles en la operación técnica mi nombre es Alejandra Dirázar y quien conduce este programa es el señor Charlie Carlos Manzón muy bien amigos y a ustedes les decimos que tengan un muy feliz domingo y un excelente comienzo de semana hasta el domingo que viene con Somos Pymes Radio con Somos Pymes Radio